Al momento de hablar de tecnología, no solo hablamos de smartphones, cámaras o tablets, sino que existen aparatos que nos pueden ayudar para cuidar más nuestra salud. Tal es el caso del estudio de rostro 3D Quantificare. Hoy en día contamos con Quantificare, que es un estudio digital de rostro aquí en la clínica que nos permite evaluar varias partes de la piel, principalmente en el rostro. Una de ellas es el grado de fotodaño que tengan los pacientes. El fotodaño es el envejecimiento prematuro, secundario a una exposición continua a la luz ultravioleta. Gracias a este estudio, los daños pueden ser corregidos significativamente. Cuando realizamos el estudio digital de rostro, podemos ver cómo está el fotodaño, el porcentaje de manchas que se puede ver en el rostro, y entonces sí actuar en consecuencia, evaluar y decidir si necesita Laser Q-Switch para disminuir esas manchas y mejorar las fibras de colágeno y elastina para obviamente tener una mejor textura y calidad de la piel. Y por otro lado, también indicar los tratamientos despigmentantes que se necesitan, ya sea un despigmentante ligero, un intermedio o uno ya más profundo o más fuerte. Esta tecnología cuenta con muchos beneficios. Es de que podemos evaluar la aplicación de toxina botulínica y de materiales de relleno. El material de relleno es ácido hialurónico, que es una sustancia que junto con la colágena y la elastina, le da forma y dimensión al rostro. Sin embargo, con la juventud acumulada, es decir, con el paso de los años, se va perdiendo ácido hialurónico, principalmente en pacientes que bajan mucho de peso, en las zonas tanto de la ojera, del surco, las zonas de marioneta. Y es ahí donde nosotros aplicamos el ácido hialurónico.